Y preste atención a la siguiente información. Un transportista de carga pesada dio positivo con la COVID-19 y el país costarricense se ha dado a la tarea o a la medida de tener que ampliar las fechas del cierre de sus fronteras para evitar el contagio por COVID-19 en el país centroamericano. Gerald Chávez Nicaragua se encuentra en vivo y directo desde San José, Costa Rica y a través de Skype nos brinda más acerca de este tema. ¿Qué tal, Gerald? Buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth. Ayer las autoridades de salud de Costa Rica informaron sobre esta persona, un transportista de origen nicaragüense, aunque cabe señalar que el ministro de salud, Daniel Salas, no mencionó la nacionalidad del transportista identificado con COVID-19. Ayer confirmó esta noticia y que en estos momentos se encuentra atendido. A continuación le voy a dejar este extracto de lo que dijo el ministro Daniel Salas con respecto a este nuevo caso identificado en el país. También queremos reportar que todas las pruebas que se están realizando a los transportistas que ingresan al país hemos ya corrido cerca de 230, todavía hay resultados que están por reportarse, pero dentro de los que hemos ya corrido tenemos un caso que dio positivo y que se encuentra ya identificado aislado y estamos dándole seguimiento a los posibles contactos cercanos que haya tenido en el periodo de ingreso al país. Y precisamente sobre este caso han informado las autoridades, ayer recibimos la información de que están realizando aproximadamente 400 pruebas a los transportistas que están ingresando por, en este caso, por Peñas Blancas, por las tablillas, que es frontera norte, pero también por Paso Cano a frontera sur con Panamá. Vamos a presentarles en estos momentos las reacciones del ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Michael Soto, quien daba a conocer el día de ayer que Costa Rica ha decidido ampliar, prolongar el cierre de las fronteras por un periodo de un mes más. Cabe señalar que este se va a prolongar hasta el 15 de junio a continuación y también menciona sobre el tema de regularización en los puestos fronterizos con los transportistas que estén ingresando a Costa Rica, más ahora que se ha detectado un transportista con COVID-19. Es decir, que durante este periodo, igual como ha ocurrido en los meses anteriores o en las semanas anteriores, sólo podrán ingresar al país costarricenses o personas residentes en el país. Entonces, hasta el 15 de junio se extiende el plazo vía decreto de cierre de fronteras bajo las excepciones mencionadas. Y además, para reiterar lo que decía el doctor Salas, con respecto al tema de transportistas, se ha dispuesto, y por un tema de mantener la cadena, el flujo de suministros, productos, alimentos y demás, que fluye por transportistas, básicamente camiones o tráiler, el que cada persona que ingrese al país en esta condición, reitero, transportista extranjero, debe ser sometido a la prueba COVID-19 para determinar si la persona la posee o la tiene, y es requisito. Esa es la nueva disposición del gobierno costarricense, todo el gabinete, para contrarrestar la propagación del COVID-19. Hasta ayer jueves, se reportan 765 casos positivos de COVID-19. Entonces, estas medidas se amplían una vez más el periodo del cierre de las fronteras aéreas, marítimas y terrestres. Lo que me gustaría consultarte para tenerlo un poco más claro es, ¿este teletransportista estaba tratando de entrar a Costa Rica de Nicaragua o salir de Costa Rica hacia Nicaragua? Ingresó de Nicaragua a Costa Rica y se entiende que tenía destino Panamá. Correcto. Fue identificado y se le realizó la prueba. Entonces, dio positivo con COVID-19. Cabe señalar que las únicas personas que pueden ingresar a Costa Rica son los transportistas que por orden presidencial el sector del comercio no se ha detenido, que son estos vagones que estamos viendo, los trailers, son los únicos que pueden ingresar al país. Los ciudadanos costarricenses y los residentes. Entonces, la medida también ha sido de que se le haya una rigurosidad en los puestos fronterizos con los transportistas, que se les aplique la prueba del COVID-19 y que también haya un seguimiento. En estos momentos se ha orientado de que se identifique a las personas que tuvieron contacto con este transportista nicaragüense para también valorarlos y realizarles la prueba de COVID-19. Sí, entiendo que está siendo atendido en Costa Rica, ¿es así? Efectivamente, está siendo atendido acá en Costa Rica. Ya lo mencionaba, se encuentra en una especie de aislamiento. Y el día de ayer fue trasladado por las autoridades. También se ha dado un tema de xenofobia. Y lo hemos visto en las redes sociales acá en Costa Rica. Muchos costarricenses, como decimos en Nicaragua, despotricando contra el pueblo nicaragüense. Lamentablemente ya se han dado varios casos que ponen en contexto el tema de xenofobia en el país. Sin embargo, se ha argumentado que el sector transporte tiene permiso de ingresar y salir al país. Sí, claro, Yeral, vamos a estar pendientes de esto. Realmente una noticia muy lamentable, pero vamos a permanecer en contacto con vos para saber de qué manera se desarrolla esta situación. Así es, saludos. Saludos. Vamos de esta manera a cortes comerciales. No se vaya, tenemos más información de su interés al volver.